El presidente del Consejo de Ministros, Guido Belli Dugarte, en su visita a la región imperial respondió sobre el voto de confianza y las últimas acusaciones en su contra de haber recibido dinero de los dinámicos del centro para financiar su campaña. El primer ministro escudirá el próximo 26 de agosto al Congreso para pedir el voto de confianza, tal como manda la Constitución. Si no hay voto mayoritario, el gabinete cae. Sobre ello, Bellido dijo, no le desesperan en la localidad de Pomacanchi, a Comayo. ¿Ultimando detalles, señor Bellido, para su presentación ante el Congreso? No, la presentación, en realidad hay que presentarse con las ideas que tenemos, con las propuestas que tenemos y el Perú que queremos en este periodo que nosotros vamos a asumir. Si eso, si con ello están identificados el Congreso, perfecto, pero uno nunca sabe qué intenciones puede haber porque al final de cuentas a veces cuando hay personas que han, digamos, en una contienda han perdido un proceso electoral, muchas veces lo que uno dice ya no tiene mayor relevancia cuando hay consignas. En todo caso, nosotros no podemos estar en función a ellos, sino hay que plantear, y nosotros decimos con mucha claridad, en esta ocasión la confianza no solo debe dar el Congreso, legalmente la debe dar, pero también tiene que haber una legitimidad. Y nosotros, juntamente con el profesor Pedro Castillo, también es nuestro presidente, se está viendo que también la sociedad que dé votos de confianza, las organizaciones sociales, los alcaldes provinciales, distritales, las regionales, todos deberían pronunciarse. O sea, tiene que haber, no solo que el Congreso te dé confianza, sino que tenga la legitimidad de la población, porque eso es mucho más importante, porque al final de cuentas las acciones que nosotros vamos a tomar, ¿para quién es? Es para la población. Y en esa línea tenemos que trabajar. En todo caso, que no prime el resentimiento, porque a veces, porque uno ha perdido la contienda, a veces hay una suerte de resentimiento, y terminan votando todo en contra, señor presidente. Sí, eso es cuando uno dice ser democrático, y en la práctica no es democrático, sino recuerda los años que ha implementado la dictadura. Reveló que se reúne con diferentes bancadas e insistirá a citarse con los representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular. Ante la eventualidad que su gabinete no sea aceptado, dijo que no pasa nada, y actuarán de acuerdo al Estado de Derecho. Sobre sus reuniones con las bancadas, informó que no se trata de conseguir el voto de confianza, sino de establecer una dirección de trabajo ejecutivo-legislativo para enfrentar los principales desafíos del país. Bueno, en cuanto al voto de confianza, reitero, nosotros vamos a plantear lo que el país necesita, lo que el país en este momento demanda. No estamos desesperados por el tema del voto de confianza, lo único que nosotros queremos hacer es trabajar, y eso es la recomendación del presidente de la República, porque si nosotros vamos a estar en función a ciertos caprichos, eso sería dar la espalda al pueblo. Hay que trabajar para los más de 33 millones de peruanos, y en esa línea estamos trabajando en este momento. También negó las declaraciones de un colaborador eficaz respecto a que habría recibido dinero ilícito de los dinámicos del centro para financiar su campaña al Congreso en las elecciones complementarias de 2020. Agregó que las acusaciones en su contra caerán en saco roto a medida que el Ministerio Público realice las investigaciones. Hay una serie de investigaciones que le están haciendo sobre aspectos de dinero, de su campaña. Mira, el Cusco sabe que nosotros no hemos usado ningún fondo, el Cusco sabe que acá nosotros no hemos colgado una sola gigantografía, una gigantografía en la segunda vuelta hemos tenido. En todo caso, nosotros no hemos necesitado de dinero de nadie, lo que nosotros hacemos es organizarnos con la población, y en toda la provincia sabe todos que aquí no se ha usado fondos o una campaña millonaria para que ellos digan que nosotros hemos recibido dinero de alguien. No, absolutamente, esas son acusaciones que no tienen ninguna veracidad, todas las acusaciones, incluso estos temas de terrorismo, la población sabe que nosotros hemos estado todos los días aquí. Nosotros nunca hemos tenido ninguna vinculación con ello, y el que nada debe, tiene que estar tranquilo con su conciencia, y más bien firme en lo que hacemos nosotros. Nosotros no vamos a retroceder porque hay una acusación, hay otra acusación. No, eso sería realmente una cobardía de nuestra parte. ¿Va a trabajar entonces? No, nosotros nos ponemos a trabajar, y que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo, y eso hay que aplaudir desde este lugar, porque también a nosotros nos conviene que esas acusaciones van a caer en el saco roto cuando el Ministerio Público compruebe que lo que están diciendo es totalmente falso. ¿Cuántos procesos ya le están abriendo, señor Presidente, del Consejo de Ministros? Bueno, creo que van tres, cuatro, y todos los días se seguirán fabricando, pero eso no es problema, pues. Es como cuando el chumificano galopa en las pampas de Yabiabi, la lluvia, tormentas y truenos puedan venir, pero el cholo chumificano sigue galopando. ¿En la nevada y la escarcha? Por supuesto, y silbando. Exacto. ¿No tiene usted con los dinámicos del centro? ¿No tiene nada que ver con eso? No, absolutamente, absolutamente, y eso también, en esa investigación, son coordinaciones normales entre un secretario regional y un secretario de organización que se pueda dar. Y ahí, ustedes mismos escuchan, ahí son conversaciones normales que no hay nada, absolutamente de nada, en ahí no se está planificando una cosa, otra cosa. Son comentarios que no tienen ninguna planificación para hacer algo mal o nada, absolutamente, y nosotros decimos, no tenemos ninguna vinculación con nada ni con nadie. El premier y ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, llegaron hasta el distrito de Pomancanchi, en la provincia de Acomayo. Allí pusieron en marcha cuatro cochas que forman parte del programa de siembra y cosecha de agua, vinculada a implementar proyectos de desarrollo a fin de mejorar la producción de alimentos en zonas altoandinas. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del primer ministro Guido Bellido? Que si no le dan el voto de confianza, habrá otro gabinete similar. Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!